Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Escalante Ramos, fundador de mi empresa propia y me gustaría darles la bienvenida y que puedan participar en nuestra comunidad de más de 6.700 nuevos emprendedores capacitados en los últimos 12 años. Les invitamos a visitar nuestra página web para que conozcan todos tus servicios, tanto de asesoría, consultoría, cursos, paquetes de incubadora, entre muchos más con los cuales podemos ayudar a que ustedes puedan convertirse en empresarios este año. Animate a participar en el curso de mi empresa propia y en realidad tu sueño de convertirte en un nuevo emprendedor de éxito en el Perú. ¡Te esperamos! ¡Gracias!